La isla de Gran Canaria en la provincia de Las Palmas está sufriendo estragos a causa de las intensas lluvias que han arreciado en las últimas horas. La primera de las tres borrascas que la provisión meteorológica ubicaba en la isla llegó a primera hora de la mañana del viernes y descargó con mucha fuerza en localidades como un genio. Ahora sus vecinos se afanen en achicar el agua que se ha colado en viviendas y locales comerciales e incluso en el servicio de urgencias de la localidad. Gracias. 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 Gracias.